Dios no rechaza oración Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza le escucharás Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Que alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, está llorando alaba Alaba, esta prueba alaba, está sufriendo alaba Alaba, no importa alaba, tu alabanza le escucharás Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios 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 Y alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Ahora quiero que levanten sus manos ahí donde están Unidos Con Munción y con Dani Berrío Vamos a alabarlos No importa por lo que estés pasando No importa por la prueba, por la angustia El dolor que estés atravesando ahora mismo Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios Hay que alabarlos en todo momento En las buenas, en las malas Cuando hay, cuando no hay Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios Unidos con Edwin y Ferro Vamos a alabar a Dios Ahora Se metió Dios Joder, yo soy yo ¡1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, Texto a 2, Skал Swan Doing Carbon Ter Ο, 1, Skal parole fruto